La actriz compartió con sus seguidores cómo transita el posparto, y reconoció que no lo lleva nada bien. A tan solo cuatro días de haber dado a luz a Julia, su segunda hija fruto de su relación con Juan Manuel Urtubey, la actriz compartió con sus seguidores una seguidilla de historias en las que, a modo de catarsis, se desahogó contando lo mal que la está pasando en el postparto. Es que si bien estuvo internada la cantidad de días que se acostumbra, tras recibir el alta médica y abandonar el sanatorio Isabel Macedo intenta llevar adelante la maternidad de la mejor manera posible a pesar de los dolores y malestares que suelen darse luego de atravesar un embarazo y un parto, padeciendo las consecuencias de una cirugía, sumado a las pocas horas de sueño que conlleva el nacimiento de un bebé, desde la habitación de su casa y mientras le daba de amamantar a Julia la flamante mamá necesitó compartir con su público el difícil momento que transita. Acá estamos, cansada es poco, dolorida. No entiendo, me parece rarísimo que te dejen ir tan rápido de ahí, porque como que no estás lista para meterle con todo, reclamó Macedo en cuanto a la pronta alta que dan los centros médicos a las mujeres que dan a luz. Y siguió, mira que yo tengo actitud, si hay algo que me sobra es la actitud, vamos para adelante, todo. Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo. Tardo una hora para levantarme de la cama, tardo una hora para todo, pero igual estoy haciendo bastante reposo, cambiando repentinamente de tema, y dejando atrás su descargo. Por no tener ayuda de profesionales en estos primeros días en los que aún se recupera del parto, feliz por la compañía virtual de sus seguidores, Isabel Manifesto, la cantidad de mensajes lindos. Gracias. A pesar de estar abocada a su recuperación, y a generar el vínculo con su hijita recién nacida, Macedo no descuida su faceta de influencer, y aprovechó el momento en que su marido llevó a la beba al pediatra para agradecer las marcas que le enviaron presentes. Gracias. 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 Gracias.